¿Cómo lo favorecieron? Bueno, y complicarle a todos, no solamente a River, porque nosotros acá, cuando se le ganó a Central acá 2 a 0, 2 a 1 sobre la hora, le ganamos bien a Central acá, y nadie dijo nada, y bueno, le ganamos a Central que estaba puntero, y ahora vamos a jugar con River, y bueno, esperemos a ver si podemos tener la suerte de ganarle también. El primer objetivo eran los 50 puntos, se llegó, después dijeron, repetí la campaña de la otra vez 52, ahora también 55, ¿cuál es el otro objetivo que tiene el terminante, Brom? Seguir sumando más puntos en el próximo partido, seguir sumando más puntos, eso es lo que nosotros queremos ahora, no queremos otra cosa, así que vamos a ver, vamos a ver si vamos a seguir sumando más puntos. No, 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 pero vamos con un partido que es complicado, que es difícil, pero va a ser duro, está como estemos ahí adentro de nosotros, y bueno, tratar de complicarlo bien a River para poder sacarle provecho a ellos. Vos habías confirmado el último partido que se juega acá, que en 15 días definías tu continuidad o no en Almirante Brown, te juntaste con los dirigentes, ¿pudiste hablar algo? Sí, pero ahora el presidente está en Cancún, no sé dónde está ahora, ¿se fue a Cancún o no? Sí, ustedes son los periodistas de acá, las noticias que me dijeron ustedes fue que están afuera, bueno, está afuera, ahora más o menos la conversación estaba, y lo que pasa es que como todo, vos te vas mejor y querés más, ¿no? Seguro, seguro, seguro. O querés buscar otros horizontes. Lo que pasa es que un cariño ya con Blas Armando Ayunta y Almirante Brown que parece inquebrantable. Sí, 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 es muy bueno, la verdad que yo me siento muy bien, es un club que realmente, prácticamente fuimos creciendo los dos juntos, y por eso estoy muy feliz que estoy acá, por eso me quedo y por eso cuando tengo que definir algunas cosas las defino más allá de los números y eso. Pero bueno, también a veces quiero definir las otras situaciones donde también necesito que armemos algo más pesado para poder llegar a tener, ya los dos años en la B Nacional fueron buenos, igual que Patronato, Patronato le debe pasar lo mismo. Bueno, ya dos años buenos de Nacional B, bueno, 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 pero tanto ellos como nosotros queremos más, queremos más, entonces queremos quedarnos a lograr algo más, ¿no? Bueno, y bueno, si armamos un buen plantel y seguramente que vamos a poder llegar a las peleas más arriba, ¿no? Y tener muchas más chances durante un campeonato largo. En lo cual, la última por mi parte, en lo colectivo, eh... ¿Qué tal? ¿Tenés un pingüino abajo en la pala? Tenés un pingüino, boludo. Más o menos, ¿no? En lo colectivo, sumar 58 puntos, ¿sí? Es el objetivo. Quizás entrar en la historia ganándole a River y mandándole una promoción. En lo personal, en los tusos, si ya le ganaste a River como jugador, acá no le pudiste ganar con un empate. En lo personal, está la gana de ganarle. Sí, pero no, nada que ver. Nada que ver. Ahora vamos a tener frente a River, bueno. Se van a acordar de mí, qué sé yo. Aparte sacaron una nota que la hice hace como dos meses atrás. Y ahora me encuentro en un papel que dice, que se quede en la vida. Entonces digo, ¿qué es esta nota, viste? Claro, porque hoy sí. Pero la dije hace dos meses, hace dos meses lo dije, lo que dije. Y bueno, aparte lo que dije no está mal. Lo que pasa es que prestigio mucho al Nacional B. Hay mucho más movimiento que River está en el Nacional B. No, no, no dije nada más. Me pusieron en la tapa así y ya, viste, ya sabés cómo voy. Tengo que, ya lo que estoy, ya lo tengo en mi casa desde hace tres días, guardando. Y claro, porque es así, viste. Pero nada, no pasa nada. No pasa nada. Es un partido para nosotros difícil y duro y que yo le voy a pelear a muerte. Como fui en la vida, voy a ser contra ellos también. A muerte en todo, ¿no? Gracias. Sabés que va a ser tu semana, ¿no? No, no, ya, esta semana ya no hablo más con nadie. Esta semana ya se corta todo acá. Ya se corta después de esto porque si no me volví loco. Ya ayer ya me empezaron a volver loco con los teléfonos. Y yo nada que ver, ya está. Ya pasó, yo no soy jugador de fútbol. Ahora es la institución que está representando a Mirante Broni que tiene que jugar contra River. Nada más. Porque está en esta categoría. Y bueno, yo le voy a pelear a muerte porque esta categoría no se va a salir así nomás. Va a ser dura. Va a ser dura esta categoría. Y lo está demostrando que es dura. Entonces, yo siempre fui el hombre de ascenso. Y ellos fueron siempre gente de primera. Siempre jugó en primera división. Y otros equipos que han bajado le ha costado también. En el ascenso es difícil, ¿no? Se cree que van a bajar y subir rápido es difícil. Es difícil. Así que, nada. Ponirle todo lo que tengamos para poder sacar el mejor resultado para nosotros. Eso es lo que voy a buscar yo. Listo. Gracias. Chao, hijo. Feliz día. Chao. 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 Chao.